Bienvenidos a este nuevo noticiero, esta es la versión número 129, hoy vamos a hablar de las 5 noticias más importantes en el sector tecnológico, económico, bancario de este hermoso y bello platanal Antes de empezar los invito a mi grupo de Telegram, allá hablamos de estos temas, o si tienen alguna pregunta, se van a comprar una moto, un carro, lo que sea, allá le podemos asesorar Casi todo el mundo va a tener experiencia con casi todos los productos bancarios y le pueden ser de muchísima ayuda Tenemos un canal de Whatsapp donde llegan las noticias de última hora, estoy trabajando para revivirlo, sí, claro que sí, pero bueno, ya ustedes ya saben ahí cómo es la vaina Tenemos un podcast también donde hablamos de estos temas, próximamente uno bien candente contra Nubank, como a ustedes les gusta, les encanta, les fascina Pero también, también hay un nuevo jugador ahí No les diré que crey valor ese, que lo tengo fichado, lo tengo fichado Pero bueno, nada más hay que decir y tenemos un grupito selecto en este canal, que puede ver los videos 12 días antes de que salgan Debo decir horas, no, 12 días antes de que salgan Ese grupito también tiene acceso a stickers especiales, tiene acceso a noticias antes de que yo las diga Ustedes saben que yo tengo unas fuentes y tengo unas primicias Entonces, ahí, ahí, ahí para que sepan, para que vayan viendo ¿Y cuál es ese grupito? Los miembros del canal Que pagando desde 6 mil, 7 mil pesito al mes pueden tener acceso a toda esa vaina Entonces ahí para que lo tengan en cuenta Ahora si no, si no más, vamos con intro y comenzamos La primera noticia del día es sobre el 4 por mil en Colombia Y es que en un noticiero anterior se había dicho que ese impuesto se iba a acabar desde diciembre de este año Para todas las operaciones que no sumen 16 millones de pesos al mes Aunque hubo muchas cosas que no quedaron muy claras del todo El director de la DIAN, o sea, cuando Mr. Taxes era director de la DIAN Anunció cambios en el 4 por mil y esto fue lo que dijo Para las personas que en total, entre todas sus cuentas, mueven menos de 16.4 millones de pesos Se acaba el 4 por mil Literal, eso fue lo que dijo O sea que podríamos decir que sí se acaba Ahora, ahora mismo están mirando en pantalla la tabla del 4 por mil Entre el año pasado y este año Los topes Como ustedes saben, cada año estos topes de movimientos van subiendo Es muy probable que el próximo año este tope quede aproximadamente entre 18 y 19 millones de pesos Ahora, cuando se implementen un sistema de 4 por mil Vamos a tener algunas mejoras Por ejemplo, las cuentas de ahorro ya no cobrarán más este impuesto Podrás tener 20 cuentas de ahorro, pues ya, las tienes Ninguno te va a cobrar el 4 por mil, las vas a poder manejar a gusto Y entre todos los bancos se tendrá que compartir la información Para que no se me cobre el 4 por mil ¿Sí? Obviamente, no puedo superar el tope de los 18 millones de pesos que será el otro año Porque si no, en ese lado sí estamos jodidos Muy jodidos ¿Listo? En cierto modo, este es el principio, el inicio del Open Banking Eso significa que todos los bancos sabrán cuánto dinero entra y sale de todas mis cuentas Aunque, también hay aspectos negativos, como por ejemplo Los depósitos de bajo monto Que antes eran independientes de las cuentas de ahorro Y que no cobraban el impuesto del 4 por mil Hasta los 3 millones de pesos aproximadamente Ahora sumarán también al dinero gastado O sea que, si mueves un depósito de bajo monto Ningún depósito de bajo monto te va a cobrar 4 por mil Porque aparte están limitados hasta los 9 millones Pero aparte de todo eso Si yo lo muevo y muevo mis cuentas de ahorro tradicional Baila Me van a cobrar el 4 por mil cuando yo me pase del tope Sea en mis cuentas de bajo monto o sea en mis cuentas de ahorro tradicional Así que se pierde esa inmunidad que tenían las cuentas de bajo monto Porque listo, yo podía mover mi cuenta de ahorros del Banco Itaú ¿Sí? La tenía exenta del 4 por mil Me pasé los 16 millones 400 Me empiezan a cobrar el 4 por mil Pero yo me podía ir a David Plata Me podía ir a Neque Y no me iban a cobrar el impuesto Pues ahora eso sí O sea me pasé en la Itaú Y ahora sí me van a cobrar el David Plata Y sí me van a cobrar el Neque Entonces por ese lado sí es un poquito negativo ¿No? Eso fue Antes de que echaran a Mr. Taxes A Mr. Taxes Lo echaron Y lo echaron porque no cumplió Con las expectativas de recaudo Y le dijeron que se quedó por debajo O sea 25 billones menos de lo que se esperaba Jodido ese tema por ahí Lo cambiaron Creo que ahora es de comercio ¿No ven así? Bueno No sé el paradero del hombre Muy curioso que mucha gente Le la envía en redes sociales Cuando la propia de Ian A veces es verduga Verdugo Estos pechitos Pagan impuestos Que hacen declaración de renta Joder puta O sea Dios mío ¡Uy qué fino! No sé eso ¿Cómo se llama ese que Que se enamora de sus captores? Ese que Lo secuestra a uno la guerrilla Y después salieron en la guerrilla Me trataron muy bien Así estamos Hijo de puta Así estamos Tremendo ¡Uy qué fino! Otra cosa Y lo que es en realidad la noticia Porque me desvío mucho Porque siempre me desvío Es sobre Diciembre Me dicen mis fuentes Que como que Como que van las cosas Como que Como que no se va a poder ¡Qué vaina! La segunda noticia del día Es sobre Las tarjetas de crédito Del banco EscuchaBank Y es que Han añadido una nueva función De pago mínimo alterno Edwin ¿Qué significa Pago mínimo alterno? Con las tarjetas de crédito Tenemos Tres tipos De pago El pago total Que es la totalidad De la deuda O sea la totalidad Que nosotros debemos En la tarjeta de crédito El pago mínimo Que es un estimado De las cuotas del periodo ¿Sí? Para no pagar Toda la deuda de golpe Obviamente Si yo diferí a cuotas Si yo no diferí a cuotas Voy a tener que pagar Toda la deuda de golpe ¿Cierto? Entonces el pago mínimo Es el compilado De las cuotas Que yo tengo que pagar Ese mes Pero no es toda La deuda total Obviamente Si yo lo mandé A cuotas Si yo todo lo mando A una cuota Pues mientras más caso Me lo voy a dar así Que lo recomendable Es siempre una cuota Siempre Nunca pagar intereses Siempre compro una cuota Pero pues si compra cuotas Pues usted ya sabe Que el pago mínimo Es el compilado De las cuotas Y no el pago total De la tarjeta Ahora tenemos Mis amores El pago mínimo alterno Lo que hace es Diferir Absolutamente Toda la deuda de crédito A 36 cuotas Para que paguen menos En algunos bancos TRAN Automáticamente difiere En otros bancos El pago mínimo alterno Es como si agarraras La deuda actual Que tienes Y lo mandas A 36 Meses Pero como tal Solo lo estás pagando Ese mes Ya el otro mes El sistema del banco O te suma El pago mínimo O te alarga La deuda Si Más o menos Es así la situación Aunque no te la mande A los 36 meses Eso depende mucho De cada banco RAPI Tiene el pago mínimo alterno Banco Casa Social Ahora escucha Banco El Patria Banco Colombia Creo que tiene pago Alterno también Si Si lo haces Desde la web Obviamente no se puede Desde la aplicación Desde la web Casi todo el banco De Bogotá Tiene el pago mínimo Alterno Y ahora pues Se le suma A Banco El Patria O sea Si no es recomendable Imagínense El pago mínimo Que es Comprar a cuotas ¿Ustedes creen Que yo les recomiendo El y fue puta alterno? No Toda una cuota Por favor Si no se puede O si usted tiene Una promoción pagando a cuotas O si no tiene interés Muy bien ¿Cuál es el problema? Si usted tiene una compra A intereses Si usted se compra un iPhone A meses sin intereses Por ejemplo En el banco de Bogotá Que ya se puede Y usted manda eso Y usted paga El mínimo alterno La promoción Se le perdió Ya le toca empezar A pagar Intereses Por el producto Así que Mucho cuidado Con esa vaina Muchísimo Y más con Escucha A Banco El Patria Que Digamos que Hiciste 20 compras A una cuota Ahí no se te cobre Intereses Pero dentro de ese corte Cometiste la cagada De pasar algo A 6 meses Aunque tengas 21 compras A una sola cuota Una ya la tienes a cuota Entonces Todas las otras compras Las 21 que ya habías hecho Te van a arrastrar Intereses diarios Así de fácil Jodido el cuento La tercera noticia Del día Es sobre Starlink Y es que Ya puedes Alquilar el El kit De Starlink Fantástico Si a ti se te hace caro Comprar el kit Que ahora mismo Está en promoción Está como en 800 Y pégale Precio normal Millón 350 Bajo de los 2 millones Que valía Muy bien por ahí Si a ti se te hace caro Esos 800 Ahora Esos de 1.350 Puedes alquilar Literal Les voy a dar Precios actuales De la alquilada Sin promoción ¿Listo? Porque las promociones Se me hacen Y después vienen Y me dicen Ay, te te voy a hacer Lo sé Lo sé Lo sé ¿Saben? Puedes ahora alquilar Los equipos de Starlink 210 mil pesos Vale la mensualidad De Starlink Si quieres dejarlo En un solo lugar Si quieres Volverlo itinerante O sea, moverlo Tendrá un costo De 250 mil pesos Mensuales Si alquilas La antena Y el router Te va a costar Otros 50 mil pesos Al mes Y el cargo de activación De 137 mil pesos ¿Listo? Entonces Si yo lo voy a dejar Solo en la finca Me va a leer 210 mil pesos Más 50 mil pesos De arriendo Va a costar 260 mil pesos Si lo volviste itinerante Te va a valer 300 mil pesos Itinerante Es que lo puedes mover Ojo Acá no estoy dando Tarifas Ni de grande empresa Ni de botes O sea, de barco Si tú tienes un yatecito O un barquito pesquero Y quieres Que siempre esté conectado No Ahí esa vaina Ya es distinta Esa vaina Ya es mucho más cara Creo que el itinerante De bote pesquero O de empresa Está como por el millón Ni pégale No sé Si ustedes tienen bien Los precios Acá déjenmelos Pero el punto es que 50 mil pesos Te va a valer El arriendo Adicional a lo que Se paga Mesa a mesa En Starlink Así que muy bien Y otra cosa es que Está en promoción Está 800 Y pégale mil pesos Versus los 135 mil pesos Que vale normalmente Entonces ya saben A dónde ir a comprarlo A la página Ojo oficial De Starlink La cuarta noticia Del día Es sobre Star Plus Y es que Dejó de operar Lastimosamente En los países de América Donde operaban Y a su vez Todo su catálogo Se trasladó A Disney Plus A un apartado Llamado Star Dentro de la aplicación De Disney Hay que recalcar Que el canal Star Channel No desaparece Aunque Aunque Desapareció En los canales Premium de Star Pero esto ya fue Como hace dos años Desapareció Star Plus Star Classic Star No sé Creo que había Uno de humor Uno de drama Así Que esos eran Los antiguos Fox El paquete Premium De Fox Que era el que le competía Al paquete Premium De HBO Que HBO Tiene HBO HBO2 HBO Family HBO Extreme Creo que Bueno Tienen como siete canales Entonces Ahí ellos se competían Que es más Antes Fox Se llamaba Movie City Y Movie City Bueno Ya se me entendió El asunto El asunto es que Esos canales De Star Premium O sea Los canales Del paquete Star O del paquete Fox Desaparecieron Ahora desaparece La aplicación de Star Sí Que también ahí tenía Los deportes Lo mandaron todo a Disney Y ahí todo Entró Con la desaparición De ESPN Que antes había ESPN1 ESPN2 ESPN3 ESPN4 Aparte había ESPN Extra Eso los volvieron Del 1 al 5 El Extra Creo que se volvió 5 El 6 y el 7 Eran El Fox 2 Y el Fox 3 Recordemos que El ESPN4 Inició sus operaciones Cuando Fox Sports 1 Cambió a ESPN4 Pero el Fox Sports 2 Y el Fox Sports 3 Había quedado en la parrilla Eso ya todo lo cambiaron Y ahora Mejor dicho Están mandando Aunque hay 7 canales De ESPN En tu operadora de cable Actualmente Curiosamente Curiosamente Ya hay unos partidos Que no los están dando Por Por los canales De ESPN Sino que los mandaron A Disney Plus Aunque tienen 7 canales Y uno va y mira Y el pinche Disney Está transmitiendo El canal Y de los 7 ESPN 5 están Sin contenido En vivo Y tú te quedas Como Ok Ok gran hijo de puta Ok Ok ¡Mini! ¡Mini! ¡Kofi! ¡Abre la palita puerta! ¡Ajá! ¡Dómate Mini! ¡Abre! Mejor ¿Será que te escondas Mini? ¡Ojo! Si no nos mata Aquí no hay nadie Rata puta ¡Ojo! ¡Ay! ¡Eso lo tengo que ver! ¡A ver! ¡Mini! ¡Miki! ¡Ajá! Yo sabía ¡Kofi! Estás muerto! ¡Ojo! ¡No! ¡Miki! ¡Ajá! 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 Entonces bueno Disney Subió su precio Como era Esperarse 35 mil pesos Creo que es lo mínimo Con comerciales Porque ahora te meten comerciales Entre las series Pues Que decadente Aunque no voy a decir acá nada más Después me cae La justicia La antipiratería Y todas esas cosas No piratíen Compren 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 original Sí Compren Les falta el 10 Bien de 8 Claro que sí Y la última noticia del día Es sobre La página De pagos de Claro Y es que La gemelaron Gemelaron La página de pagos de Claro Es muy triste Que Claro Una empresa tan grande Proveedora de internet De servicios de telecomunicaciones No pueda generar ataques Ataques de DOS A esas páginas Para tumbarlas O simplemente tener A inspectores Dentro Así sea Solamente dentro de la red de Claro Para bloquear esas páginas Y avisarle a los otros operadores De que Hey Bloqueame estas páginas Bueno Pero ya están advertidos Se está gemelando Se está gemelando La página de pagos de Claro También La página de recarga De Neki Para recargar Neki Mediante PS Así mismo Están gemelando La de Claro La de Neki Muchísimo Muchísimo cuidado Mucha gente le está llegando Y es que mensajes de Oye Paga hoy tu plan Yo no sé qué Y vas a pagar la mitad Y muchos de esos enlaces En mensajes Resultan siendo Maliciosos Resultan robando la plata Y más porque Hay Como decirlo De alguna manera Los mensajes de texto Que a uno ya le están llegando Le están llegando Desde números cortos Si Desde el 8 7 5 2 1 Entonces uno dice A ver Es un número Confiable Porque no es De un más 57 3 3 3 3 ¿Sí? O sea ya uno como que No malicia De que De que El call center De la picota Me mandó algo No Ahora lo están mandando Desde códigos cortos Se volvió mucho más Eh Sofisticado El asunto Y claro Y te llegan con eso De que no Si pagas hoy Pagas la mitad Y la gente como que Puede llegar a caer Entonces mucho mucho cuidado Con eso Si Toca que llamen a su operador A preguntar por el mensaje Porque Hay algunos operadores Que si tienen esa promoción De que si pagas tal día Te queda el plan a la mitad Cosas así Llame a su proveedor de servicio Y pregúntele Oiga mire Me llegó esto Es verdad Y procede usted a hacer el pago Si no es verdad Ojo con esa vuelta ¿Listo? Ojo con esa vuelta Pueden preguntar en Twitter Para no llamar Pueden preguntar en Facebook En Instagram Entonces ahí está La situación Y listo Muchísimas gracias Por ver este video Chao Chao Whiskey fino Chau 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 Gracias.